Música Virginia Ávila Hernández, Presidenta de la Comisión de Graduación de la Normal Rural Benito Juárez, agradeció al Secretario de Educación Pública el apoyo brindado a esta institución durante el ciclo lectivo 2012-2013. Les saludo desde aquí a través de su presidenta y les entrego un libro que ojalá lo vean, está bien hecho, muy interesante, es el símbolo de nosotros, los pascantecas, y tú eres pascanteca. Gracias. Gracias. Creo que bueno que las estudiantes que fueron de la Normal Rural, ahora maestras, yo les deseo que de verdad entren al mundo de los niños. Es difícil entrar al corazón de los niños, pero cuando uno logra pasar esa prueba, cuando el niño se llegue y se crece en esa actitud, también crece el maestro, crece el educador. Y bueno, pues ojalá les vaya muy bien, yo creo que pronto se incorporarán a la vida académica. Música